Hola, bienvenidos al capítulo número 40 para la creación de una página web con Dreamweaver PHP. Estamos concentrados ahora en el envío del correo a la persona que ha rellenado el formulario. De acuerdo, para ello vamos a enviarle un correo con todo montadito, de acuerdo, de que tenga claro qué es lo que ha seleccionado. De acuerdo, para ello en el mensaje le enviamos el presupuesto que ha solicitado desde IZWeb. La primera pregunta era, ¿necesito comprar un dominio? Aquí vamos a poner el resultado de POSTF1. Si es 1, será que sí, y si no, será que no. Para ello, como en F1 tengo la variable puesta, voy a hacer lo siguiente. Antes de aquí, puedo hacer IF F1 igual a 1, entonces que me aparezca sí. De acuerdo, como esto es un poco rollo porque voy a tener que repetir todo otra vez todo esto de aquí, voy a añadir aquí, aparte de inicializar el valor a 0, le puedo dar valores al texto que le voy a enviar a la persona. Voy a hacer de la siguiente forma, para que nos entendamos. Cojo esto de aquí, creo variables nuevas, lo voy a llamar FX a todo esto, y esto va a ser NO. Si inicializa por defecto a NO, voy a copiarlo y pegarlo todo por aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, en el ISET, si el F1 está seleccionado, el valor será así. De acuerdo, con lo cual vamos a remodelar esto. Abrimos un corchete porque vamos a meter más de una instrucción aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, FX1 igual así, correcto. Y esto mismo vamos a hacerlo en todo el resto de funciones. Para ello, voy a intentar hacerlo de la forma más rápida posible. Abro por aquí. Voy a tratar de ponerlo todo un poco presentable, para que podáis entender bien el código. Y ahora vamos a copiar toda esta parte de abajo para cada uno de ellos. De acuerdo, y ahora lo vamos a ir cambiando. Y aquí la última. Esto sería F2, F3. Como veis se va complicando.